Bueno, y tenemos que hablar de un cruce que tuvo de vuelta la palabra machirulo en el medio, ¿no Sergio? Como el debate del debate ahora con alguien que dijo que no vio el debate, pero usando una frase del debate. No, usando una frase de una entrevista que dio en una radio del interior. Una de las consecuencias de este debate fue que la grieta se agrandó. ¿Se acuerdan que hasta hace poco los candidatos hablaban de cerrar la grieta y ya estamos de vuelta alimentando la grieta? Y esto se puso en manifiesto hoy a partir de una frase poco feliz del presidente, cuando habló de... ¿Es poco feliz? Sí, sí, porque decía que estás en tu casa, tu mujer gasta con la tarjeta, entonces pues tenés que pagar. Como si efectivamente las mujeres fuesen malas administradoras cuando, como todos sabemos, hacen magia con los pocos recursos. Sí, no, por ejemplo, es completamente al revés. Ah, mira. En casa, sí. No, pero aparte es raro... Pero digo, no sé, si hubiese usado la imagen contraria le estarían diciendo que... Bueno, ya pidió disculpas recién, ¿no? En la marcha ahí en Pergamino dijo, él dijo, tuve una frase poco feliz, la verdad que todos sabemos que son las mujeres las que nos administran mejor. O sea, creo que lo minimizó y dijo, bueno, dijo una soncera. Pero en función de esto, en campaña los errores cuestan mucho y las que no van adentro no hay que meterlas, ¿no? Y Macri, digamos, en esta, era un gol en contra, sin sentido. Y lo que pasó fue que Cristina aprovechó la oportunidad para contestarle, obviamente. Y después yo creo que, digamos, derivó siempre, sobre todo en las redes, en la típica, típica multiplicación característica. Ahí sacaron el tuit de Alberto Fernández, cuando le mandaba a una chica a lavar los platos y todo eso. Entonces, la verdad que acusar de machirulo a esta altura del partido a alguien por una frase así es como tan menor. A ver, esta es la frase de Mauricio Macri. Pero engañarnos no nos va a resolver este problema. Engañarnos no nos va a resolver este problema. O sea, lamentablemente, el gobierno anterior, despilfarrándose las reservas del Banco Central, los ahorros de los jubilados y las reservas de energía, de gas y petróleo, generó un clima de corto plazo, como hace el populismo. El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y después te queda... Cuando se acaba, se acaba, ¿no? Entonces es como escuchaba decir a una persona en un videíto que lo viralizó, que esto es como que deseas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta, usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa, a ejecutarte tu casa. Bueno, esto es lo que nos pasó. Ahí estaba, ¿no?, la frase aclaratoria. Sí, claro. El presidente de la República, Cristina Kirchner, que le dijo... Yo le dije que era un machirulo. Esta es la discusión entre la presidenta que... No le dejó el poder porque no le entregó los atributos. Perdón, para mí es importante dar una discusión sobre la igualdad de género, dar una discusión profunda sobre cómo trabajó cada una de las administraciones que tengan que rendir cuentas por todo lo que no hicieron. Lo que a veces pasa es que un tema que es neurálgico, incluso cuestionamientos que pueden ser válidos sobre qué hace o no una gestión con respecto a la igualdad de género, terminan diluyéndose en un cruce que la verdad que... No es el tema. No es demasiado interesante como tema de discusión, al menos a mí. Estamos viendo el tema de Cristina. Digo, me parece que hay otras cosas a cuestionar, pero no es... Yo creo que esto pone manifiesto que esta es una campaña sin ejes temáticos importantes. Es una campaña pobrísima donde no aparecen discusiones serias y en el vacío enorme que tenemos de discusiones contundentes, proporcionales a la gravedad de la crisis que tiene en Argentina, aparecen cosas marginales. ¿Fue marginal de Macri? Sí. ¿Es marginal de Cristina? También se agarra una estupidez para generar una polémica. O sea, alguna vez dijo que era víctima, que fue víctima de violencia de género, algo que nunca después aclaró. Pero ¿estamos en campaña esto? ¿Es una campaña? Sí, es una campaña que es mala porque la política funciona mal en Argentina. Así como el debate fue una muestra contundente de la mediocridad de nuestra política, esta campaña también lo es y hay que reconocerlo. ¿Hay alguno de los temas relevantes que hay que discutir a partir del 28 que estemos hoy tratando en profundidad? No. Bueno, eso es un problema. Un problema serio, porque si vos me decís, no, mira, están pensando las campañas en privado y en público prefieren no alarmar a la sociedad. No es así. Tampoco ves tanques de pensamiento, ni de un lado ni del otro. ¿Qué pasa con la Fundación Pensar? Bueno, no piensa más. Bueno, está en el gobierno. Sergio, ¿no pasa algo como una cuestión de accountability? Pasa que no tienen que rendir cuentas. Pasa que el diseño del debate, que en buena hora existe el debate, o sea, mejor este debate que es el posible que nada. Pero digo, había un montón de cosas para hacer doble clic y repreguntar. Bueno, ok, ¿cómo va usted a hacer esto que dice que va a hacer? Bueno, entonces, avanzar hacia una legalización del aborto, por ejemplo. ¿Qué quiere decir específicamente respecto de lo que usted haría? Carolina, imagínate que si no hubo qué es, mucho menos cómo. Claro. Pero no hay ni plataformas electorales. Y además, tampoco hay memoria corta de seis meses. Porque vos tenés candidatos que dicen hoy exactamente lo contrario de lo que decían hace seis meses. No solo eso, que dicen a un público una cosa y a otro público otra cosa. Entonces, cuando eso tiene que ocurrir para adentro, tenés que juntar un montón de voluntades que son claramente distintas. Digo, es muy difícil. Alberto tiene que decir una cosa para Grabois, una cosa para el Papa, una cosa para Cristina, una cosa para los sindicatos, una cosa para los intelectuales. Es difícil. Sí, bueno, las coaliciones de poder son heterogéneas. Macri gobernó con una coalición mínima y también entró en contradicciones. Imagínate que una coalición es tan realmente diversa internamente y aparte en formación. El peronismo en general, este frente de todos es aún más amplio y vas a tener contradicciones permanentemente. No hay que buscar gobiernos homogéneos porque en general no los hay tampoco, ¿no? Y como las sociedades son tan diversas que las coaliciones expresen esa diversidad, tampoco es tan malo. Sí, homogéneo es una cosa, contradictoria es otra, ¿no? Es cierto. En la medida que esto no te implique, el problema es gobernabilidad. Entonces, digamos, no creo que sea tan grave tener tensiones porque si las tensiones las manejas con creatividad, incluso son positivas. ¿Tenés fe al debate del 2002? No, a ver, yo creo que no tengo fe porque son los que son y no vas a inventar... No sos un hombre de fe. No soy un hombre de fe. No vas a inventar candidatos formados intelectualmente más de lo que estén hasta ahora. Algunos son mejores que otros, pero hay otros que evidentemente le falta formación intelectual o por lo menos allornarse un poquitito, ¿no? Hemos escuchado ideas del siglo XIX el otro día. De izquierda y de derecha, con suerte, con suerte. Entonces, me parece que no espero mucho. Sí creo que... Dentro de tres siglos van a estar... No, sí creo que para muchos es la última oportunidad. Y esto le da una sensación, creo yo, de mayor, bueno, vértigo, ¿no? ¿Cuántas chances más tiene Macri para convencernos de que sí se puede? Macri va a tener un test ácido el día anterior en la marcha del sábado. Eso es muy importante. Para bien o para mal veremos cómo sale la marcha, ¿no? Y en función de eso puede estar tal vez con un poquito más de energía y confianza o todo lo contrario. Miren, 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 miren.